Hoy, ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero olvidar La Corporación Summer Music Sé, que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero olvidar Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón Porque hace tiempo que se terminó Ya no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu corazón Sabías, ya no quiero tu amor, rebelión Hoy, ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero olvidar Sé, que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero olvidar Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón Porque hace tiempo que se terminó Ya no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor, y para qué sirve tu corazón No, 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 uh, 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 uh Ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no pude dar Y que se lade entre las luces Escribiendo tus silencios, amor Ya sé que nada queda por decir No hay palabras que me acerquen a ti Fuiste mi rosa preferida Fuiste mi mejor razón Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos En el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos En el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis brazos Amor ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía Pero decirte nunca Pero decirte nunca Que te quería Lloré Tu recuerdo Grité Mira al cielo ¿Por qué me engañaste? Sentado bajo el alba Con mi mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero con mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas no Pues si otra mujer encontré mi vida Y al fin te digo adiós ¡Repeño! Somos porque no llegué A tu bolacita de ayer Por ignorar tus caprichos Dices que ya no me quieres ver Otra vez el mismo cuento Yo diré que me arrepiento Tú te sentirás herida Pero me perdonarás Nos amamos tanto que Lo nuestro no puede acabar Tú rompiendo mis defectos Yo luchando por cambiar Estoy hecho a tu medida Y has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo soy tu muerte mental Sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal Que discutir o pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti Nacimos tal para cuando Lo podemos negar Somos los locos a cantar Que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Somos mitad y mitad Amigo Tú no mereces perdón Que sea tu condena Que pagues tus engaños La falta de cariño Y el desprezo que he vivido Tú no mereces perdón Y ahora no me lloré Yo quiero que la gente Me trate indiferente Que pagues con dolor Y vas a peor Con lágrimas de sangre Y ahora te morirás Tú a nadie más lastimarás Y vas a pagar Ojo por ojo Diente por diente Y aquí la que entiende Has sido tú Y vas a pagar Ojo por ojo Diente por diente Y aquí la que entiende Vas a ser tú La luz se va No veo la razón ¿Por qué te marchas? Si esto ya nos pasó En cada tiempo En cada sitio Dios sabe que intenté Pero se terminó Si puede ser en mis ojos Esto podría ser nuestro adiós Carrie, Carrie Las cosas cambian Mi amiga Carrie, Carrie Lo sabe que intenté ¡Tal vez! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tal vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Puedo besarte ahora, mi amor con toda el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Y siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Voy por mi auto, por la carretera La radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa lenta, muy lenta Y en mi cabeza da mil vueltas tu adiós Quiero sacarme tu nombre de mi corazón De aquella boca con un millón de besos Era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor Y estaba ciego por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Y yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Si yo supiera Que puedo olvidarte Pero salga y me recuerda a ti ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste Con todas tus caricias En esas noches Tan tuyas y tan mías Cuando jurabas amor Y estaba ciego por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Me tenías tan enamorado Mentías Y yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado No pasa Partido La corporación Summer Music Es amor Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo Nafragando cielo en este mar profundo Y sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño Y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida entre dos pies sentidos Curro los rincones de mi pensamiento Te amo Con la vida entera con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Traducido por su lado Música 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 Se me está acabando ya, la fuerza del corazón Se me está acabando ya, porque me haces falta mi amor La verdad es que sin ti, ya no puedo seguir Llevaste la ilusión, y sin ti no sé vivir Te llevaste la ilusión Por tu partida, dejaste mi vida La melancolía y la tristeza de profundas heridas Y de esta herida, que tú me has dejado Solamente tú podrás jurarme si estás a mi lado Queda, que poco queda De nuestro amor, apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Solo el silencio Te hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo De tardarte Amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor Amor El miedo no me da apostar Perderte si me da pavor No me queda más la mujer Que la fantasía No me queda más que ser Que hacerte una pocilla Porque te vi venir Y no dudé de fin llegar Y dale que impuse toda mi pasión Para que te quedas Y luego te besé Y me agañas Que con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que te pasas Mi amor Te doy sin permisión Para que te quedas Mi amor Te doy sin permisión Ya no me importa Lo que diga la gente Que somos prohibidos Si es un amor diferente Si es un amor diferente ¿Quién les importa? Que se quemen los cuerpos De dos locos de mentes Que encontraron la forma Un amor diferente Un amor diferente ¿Quién sabe? Aquellos que critican sin vivirlo Aquellos que la vi no lo han sentido Cuando se desespera el corazón Por amor No saben Que nos devoramos Escondidas Que es puro placer Cuando me gritas Y nos convertimos En juguetes De pasión Somos prohibidos La gente nos castiga Por ser tan bandidos Yo tengo mi esposa Tú que eres marido Y aunque se opongan Todo esto crece Cada día más Somos prohibidos Por nuestra relación Salvaje y procedidos Pero ella no exista Como tú has podido Ni tu marido Tampoco llena tu necesidad Comprendo que fallé Curde todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuanto daño le hice a nuestro amor Pero sé que hoy tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me pasa la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Sin falta sopar pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos Miren fuego en nuestra habitación Amor Amor La Corporación Summer Music No se juega con fuego No se puede quemar Estamos hechos de sueños Y de sentimientos Y de actividad Pero también hay misterio Hay una parte real Donde están tus miedos Y tus pensamientos Lo que hay que guardar Juegas conmigo No me decido Dejaré estafar Que me lleve el alma Y no tiene sentido Juegas conmigo Pero hasta un día Juegas con mi vida Y no te imaginas Que no me vas a ver más Y cantale amigo Wanderbuse Muchas gracias bandido Por esta oportunidad De cantar con ustedes Con solo todos los muellos Con vida Se va la mentira Llega la verdad Puedo sentir la sensación Mi cuerpo se entrega No hay principio ni fin Todo con tu amor Se fue de curar Si tuviera que ir a buscarte Volaría sin alas Volaría sin alas Para llegar A donde estás Y caminar el mundo entero Con los pies escalzos Sin tener descanso Dejar mis huellas Al andar Estaba acostumbrada a ganar Y ahora sufre Estaba acostumbrada a reír Y ahora sufre Y ahora sufre Y ahora sufre Lo hiciste siempre con el amor De juego y no le diste valor Y ahora sufre Yo sé que ahora sufre Lo hiciste siempre con el amor De juego y no le diste valor Y ahora sufre Yo se Yo sé que ahora sufre Yo sé que ahora sufre Yo sé que ahora sufre Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios un buen amor que dé su abrigo Y estoy buscando el valor para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí vivir mi sufrimiento? Si alguna vez sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer No es que sea un cobarde, pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha, por eso no pudo ser Extrañaré tus labios, sufriré por tu cuerpo Translucharé mis noches, pero tengo mujer Me llenó tu sonrisa, se amargarán mis días Fue este tiempo importante, pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha, por eso no pudo ser Si no te vuelvo a ver, yo te recordaré No te vuelvo a ver, no te vuelvo a ver, no te vuelvo a ver El año tres del año ocho, un hilo que abamina Era mi taxi un Volkswagen, el año sesenta y ocho Era una de esos manos, no tenés un pasaje Bastante cuelaste un traje, me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra, rodaba en su mejilla Es que el retrovisor decía de qué panturrillas Me pregunté por qué llor, me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme Y usted por amor, usted debe levantarse ¿Dónde con un servidor si lo que quiere es pegarse? No, 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 no Esto que ya es un taxista seduciendo a la vida Esto que ya es un taxista construyendo una herida Esto que ya es un taxista sucede de una dama Esto que ya es un taxista con sus sueños de ganar Este amor no es comparativo entre los dos Él es tu gran amigo y tú una ilusión No, 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 no puedo ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has cometido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido dos amigos por amor Y yo no, no quiero más dolor El dolor de tu presencia El dolor de tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia Esto va para todos los fans De tú más Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De esconder las heridas que me duelen Al pensar que te voy queriendo cada día Un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acerjan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Voy sintiendo fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus fuerzas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Lentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, soñar Dejar todo surgir Apartar del miedo A sufrir La Corporación Summer Music Repelión Amorecidos no vale recordar Amorecidos se deben olvidar Amores nuevos no entiendan de llegar A regresarnos a la felicidad A regresarnos a la felicidad Si estás crecido ¿Por qué no estás aquí? Desde hace tiempo Te fuiste tú de mí No menos miedo No me lo niego tu amor Si me dolió Pero con su fe ya tengo un nuevo amor ¿Quién me da su cariño? ¿Quién me da su pasión? ¿Quién le ha dado a mi vida Una revolución? No vale la pena llorar Amorecidos No vale la pena sufrir Amorecidos No vale la pena esperar Amorecidos No vale la pena extrañar Amorecidos No vale la pena sufrir Amorecidos No vale la pena esperar Amorecidos No vale la pena extrañar Amorecidos No vale la pena tener El corazón herido No vale la pena llorar Amorecidos Para sufrir nada más No más Un día no hay Un lugar amor Calvo y sensual Como el mar azul Esperando estoy Aprende estás tú Para mostrártelo En mi habitación Cuando tú no estás Lo siento que va Lentamente yo Tengo que luchar Con la falsidad Para sobrevivir Y me caí de mal Para merecer Tu desprecio y cariño Tanta soledad Me tiene el borde De un profundo abismo Me quiero morir Sin ti Amor Todo es un desastre Me siento vacío La vida Es vida La nada es lo mismo Sin ti Salir a la calle No tienes sentido Hay tantos recuerdos Que le dan muy duro A mi corazón A mi corazón ¡Rebelión! La conciencia me decía Ya marcha Ya marcharé Pero este tonto Corazón Estaba sordo De dolor En verdad No debería sorprender Como las cosas Terminaron Era un final Que me contaron Como no quise ver Que a ti no te importaba Nada Como pude creer Que tu en realidad Te amabas No te quise imponer Las cosas que a mi me contaban Y mientras yo te amaba Me engañabas Esto me duele mucho más A mi que a ti Porque el orgullo Lo perdí Gracias a ti Esto me duele mucho más A mi porque Me lo dijeron Y no lo quise creer Esto me duele mucho más A mi que a ti Debí escuchar a mis amigos Y no a ti Es que me duele tanto Porque en realidad No te mereces Que te quieran De verdad Eres mi vida Mi canción Mi luz Mi guía Es el momento De entregarte Lo que siento De ti Sabes Que no hay nadie En este mundo Que te ame Más que yo Y que en mis sueños Existes tú Mi amor Aún eres mi amor Mi amor Mi única razón Mi única razón Si no estás tú Mi amor No vuelvas a vivir Sin ti Tú eres para mí Eternamente tú Y yo Tú y yo Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida Habitual Debes comprender Que entre los dos Pues todo ha sido puro y natural Loca manía Has sido mía Solo una vez Tú si no digas Fuego de noche Lleve de día Lleve de día Luego te levantas Y te vas Te está esperando Como siempre Luz es tu sonrisa Más normal Blanca pero fría Como nieve Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Tus ironías Fuego de noche Fuego de noche Nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanto aosabía Por tú Fuego de noche Me detenía Y ahora lo sabes La corporación Samer Music Música Estaba soñando Cuando apareció Con ojos en ticeros Ella me enloqueció Mis amigos dicen Que no es para mí Pero solo ella Que me hace feliz Solamente ella Que me hace feliz Solamente ella Que me hace feliz Solamente ella Solo se cosecha Lo que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Y digo lo que representa En mi vida Ella es mi apremisa Y mi herida Tú sabes Tú soy débil Soy un hombre fuerte Sé que siempre Sé que siempre tengo Los pies en la tierra Por esa mujer Yo voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Ay, 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 ay No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad No sabía de alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad, eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí, di la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Aléjate de mí, esto pronto antes se que te mienta Tus cielos se quebran Tus cielos se quebran, yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí Aléjate de mí, escapa de ti, ya no debo verte Me entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no debo verte La luz ya no alcanza No quieres caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Si quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno al engañar Y hacer sufrir ¿Quién más quiero? Arlequín 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 Que corre el río Quisiera de igual manera Recorrer tu hermoso cuerpo Y aumentar más mis deseos Nuestros labios ya se unen En un dulce y ardiente beso Te susurro al oído Dulces palabras de amor Y te pido que seas solo mía Para así unir más nuestro amor Solo así podremos ser felices Y nuestro amor Y nuestro amor No morirá Yo te ofrezco un amor sincero Sin engaños y traición Que en la vida Nadie te dará Esta gran Felicidad La corporación Samar Music Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando todo en su raíz Sobre el papel Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Me quedé esperando por nacer No estás allí Mientras tanto busco Mientras tanto busco Las palabras que me cubren Esta herida Que me aleje más de ti Y la soledad Que va creciendo Por la niebla De este invierno Que no puedo resistir La noche Sin ti Si me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca me esperé Como se me alude el corazón Como volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto De parar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella tengo desde abril Perdiéndose En las sombras En las sombras Del ayer En las sombras En las sombras En las sombras Una lágrimas Una lágrima Acompañaba Me sentí muy triste No sabía lo que pasaba Y curioso pregunté Si todavía me amabas Tenebrosa me mirabas Pero no decías nada Y en mi La paciencia se acababa En silencio Se adueñaba Se adueñaba De toda la habitación Y como una lágrima En los ojos Tú me dijiste Engañé Y ahora no sé Qué hacer Porque sin ti No viviré Por favor mi amor Perdóname Mírame Mírame No te puedo perdonar Como me pudiste engañar Y lo que sentía Es donde quedará Mírame 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 Triste será mi vida si me dejas amor Lloraré en cada recuerdo de tus besos y caricias Que me hacen vivir en un mundo, en un mundo de amor Será difícil olvidar tu amor Te necesito como a nadie, no podría vivir sin ti Por favor nunca me faltes Llévame, yo te amo Lloraré sin ti, no sé vivir Oh, llévame, yo te quiero Yo te extrañaré Llévame No me dejes sin tu amor Estoy decidido a olvidarte y no voy a llorar una lágrima más por tu amor No voy a sanar mis heridas y voy a olvidarme de tanto dolor De arrancarte de mi piel por más que duela Voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor Te olvidaré Porque no quiero morirme de perra Voy a arrancar de mi piel las cadenas Te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una Solo hay una Por tu o ninguna Esa voz que me aconseja No creer en la sonrisa Ese que te mira tanto Que te obliga a ser un santo Solo hay una Solo hay una Solo hay una O tu o ninguna O tu o ninguna O tu o ninguna No tengo salida Voy detrás de ti mi amor Tan solo hay brumas Si no existieras Yo te inventaría Como el sol y el día O tu o ninguna O tu o ninguna O tu o ninguna O tu o ninguna Que voy a hacer, porque ya sé que no me quieres Que puedo hacer, si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser, y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo aparente Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar Y ahora estoy solo, si en tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, si en tu cariño no tengo nada Recordarás, tantas promesas que le hicimos Y vivirás, pensando solo en mi cariño Que voy a hacer, y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo aparente Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar Entre los dos Y ahora estoy solo, si en tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, si en tu cariño no tengo nada No sé Y se termina nuestro amor Y con este adiós que acaba de repente Una historia que creímos que era para siempre Y sé, que no fallaste ni fallé Que me amaste, que te amé y que no fue un poco Pero el destino no ayudó y aquí se acaba todo Y ya te quede que me vaya, mírame a los ojos y hazme una promesa Y tú me olvidarás y yo prometeré que no te olvidaré Donde quiera que estés, piénseme un momento A donde quiera que vaya, llévame contigo Como un buen recuerdo de lo que vivimos Y yo te prometo que jamás te olvido Donde quiera que estés, piénseme un momento A donde quiera que vaya, llévame contigo No me olvides tú, ya por favor te pido Y recuerda siempre que cuentas conmigo Yo te prometo que me acordaré de ti Y te prometo que también Que no te olvidarás de mí La Corporación Summer Music Como hacer con las promesas Que filmamos en los labios Con el dolor Que sin saber me dejas Como caen los recuerdos Que me siguen día a día Con ignorar Que no te puedo dejar de pensar No sabes cuantas noches te lloré Tratando de olvidarte recordé Las palabras que dijimos Los momentos otra vez Sabes cuantas veces te olvidé No te imaginas cuanto lo intenté Enterrando sentimientos Reviviéndolos después Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Porque en tu vida quiero siempre ser o llevar viento No entiendo para qué me besas Para qué me llamas Si cuando yo te necesito faltas No sé qué buscas Si no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas Si aparezcas en mi vida Mi cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por el terceros Que cuando estás ausente En la realidad estás en mi vida En la realidad estás en el que es mal Ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime si me sentís Dime si te hice mal Dime que estés fallado No creo que merecer todo esto ¿Qué está pasando? Ay, que no te vuelva Lo que estás dando ¿Qué estás buscando de mí? Dime que puedo dar Y que no te haya dado Yo siempre puse el corazón En cada paso No te das cuenta Me estás faltando A tus oídos Y a tu corazón La costumbre Por ti Hoy ya no como ni puedo dormir Yo solo puedo estar pensando en ti Soñando que te fijes en mí Amor, amor Yo soy El que en silencio te ama El que en las noches le pide adiós Poder tenerte en mis brazos Ay, amor, amor Yo El que te escribe cartas de amor Que siempre firma con una flor Ya no quiero callarlo Hoy Ya me cansé de ocultártelo Quiero decirte en esta canción Te amo Solo quiero gritar Te amo Mi vida Te amo Quiero llegar a tu corazón Te amo Y que el mundo lo sepa Te amo Mi sueño Te amo Y que me quieras Es mi ilusión Yo me quiero enamorar Yo no quería quererte Y no lo pude gritar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atar Si yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Si Si yo no me quiero enamorar Y es ahí Llora 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 Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida De vez en cuando De vez en cuando Pienso que ya estoy Muy cansada De estar sola Y escúchame llorar De vez en cuando Miro atrás Y veo con miedo Lo mejor de nuestros años Por tener De vez en cuando Quiero escapar En mi mirada Me envuelve Y me vuelvo a perder De vez en cuando Siento enloquecer De vez en cuando Quiero enloquecer Esta noche quiero probar Que me abraces Suertemente En tus brazos Soñaré Que el amor Es raro siempre Que te rompe Tu rayo de luz No se vuelva A los dos Eres una vez Una historia feliz Y ahora es Solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer En este total Del amor Como ser Con las promesas Que firmamos En los labios Con el dolor Que sin saber Me dejas Como Carlos Que no siguen Que no siguen día a día Por ignorar Que no te puedo Dejar de pensar No sabes cuántas noches Te lloré Tratando de olvidar Y te recordé En las palabras Que dijimos En los momentos Otra vez No sabes cuántas veces Te olvidé No te imaginas Es cuánto lo entendí Te olvidé Y te olvidé Y te olvidé Y te olvidé Dame tu amor Dame tu corazón No me tengas así Necesito de ti Necesito saber Si algún día Vas a quererme Es que este amor Yo lo siento Por ti No se puede quedar Aquí dentro de mí Necesitas salir Antes que el corazón Reviente Si yo me enamoro más Sé que solo sufriré Si me enamoro más ¿Qué te ves de mí? Si me enamoro más ¿Cómo es de vivir? Si me enamoro más No sé qué voy a hacer Si me enamoro más Y tú no me das tu amor Si me enamoro más ¿Qué te ves de mí? Si me enamoro más ¿Cómo es de vivir? Si me enamoro más No sé qué voy a hacer Si me enamoro más Y tu nombre no tomó La corporación Summer Music La tarde se aleja y el cielo está gris La noche parece sin ti Callado en la playa te lloro en silencio La noche parece otra vez Que ahora es la pena No puedo vivir Si antes no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez Porque te extraño Es el que no vende Cuando se me amas junto Sé querernos siempre Me duele Es el que no vende Cuando la azúcar cae De morir por el cielo Noviembre sin ti Sentí que la rubia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti Pedirle a la luna Que hice la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Un gran amor No se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Venía a un montón de desesperación Y ella por fin un día lo aceptó Qué pena que ese día lo adoró No puede ser que amarla tanto haya sido su error El tiempo lentamente transcurrió Y ella por fin un día se aburrió Y el día que ella se lo confesó El mundo se le vino encima y todo se acabó Por eso un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón No te vayas no me dejes aquí ¿Qué va a hacer de mí sin tu querer? Ya no soportaré verte partir Te juro no sabré sobrevivir No te vayas no me dejes aquí ¿Qué va a hacer de mí sin tu querer? Ya no soportaré verte partir Te juro no sabré sobrevivir De rodillas me quedo a tus pies ¿A dónde vas? Amor, yo te luego Yo te imploro No me dejes solo Muriendo en esta soledad Vuelve conmigo, escúchame, te pido Si yo te pierdo moriré de amor Soto suspiro que abraza fuerte Me dice que no quiere hacer eso conmigo, no Vuelve conmigo, escúchame, te pido Si yo te pierdo moriré de amor Soto suspiro que abraza fuerte Me dice que no quiere hacer eso conmigo, no Y para todos los amigos De brumas Dicen que es prohibido un amor así Las costumbres no permiten que te quiera a ti Puede ser que sea pecado y que estemos condenados Solo sé que es lo que siento junto a ti El paraíso eres tú Y en el año no es mi aire Solo toqué el rosa en su piel Y tu voz llamándome En este cuarto reina amor Por cada beso te doy dos Ahora el mundo se quedó Aunque esté aquí Llamando no, 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 no No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes soñadores que yo amé La dejé por conquistar la ilusión Y perdí en sus rastros Y perdí en sus rastros Y ahora sé que se llaman Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Jesús del latisto Díganle Que yo siempre la poré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo del ser Y díganle también Y solo junto a ella puedo respirar Y solo junto a ella puedo respirar No brillan las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy solo aquí No sé a dónde Por favor Díganle usted Odiame por piedad Te lo pido Odiame sin medidas Ni clemencia Odio quiero más Que mi diferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medidas Ni clemencia Odio quiero más Que indiferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Que tú me odias Quedaré yo convencido Que me amaste Tu mujer Con insistencia Pero te pensé De acuerdo a la experiencia Porque tan solo se odia Lo querido Pero te presenté De acuerdo a la experiencia Porque tan solo se odia Lo querido Para que bailen todos los changos En Buenos Aires Juan Cerdilla Me llaman el aventurero Me dicen que soy un bohemio Me dicen que soy un bandido Que hablo triste y perdido Pero no saben cuánto la espero Ellos ignoran que fue el primero Como mi amor yo te he entregado También soy correspondido Para los averugueros Para los averugueros El Enrique El Enrique Sandwichito Marcelo Y Cheveche Cheveche Me llaman el aventurero Me dicen que soy un bohemio Me dicen que soy un bandido Que ando triste y perdido Pero no saben cuánto la quiero Ellos ignoran que fue el primero Todo mi amor yo te he entregado También soy correspondido A los averugueros A los averugueros Y mujeriego A los averugueros Así me llaman Todas las mujeres Pero no saben cuánto la quiero Ellos ignoran que fue el primero Todo mi amor yo te he entregado También soy correspondido Pero no saben cuánto la quiero Ellos ignoran que fue el primero Todo mi amor yo te he entregado También soy correspondido Desde Palpalá, Jujuy, Argentina La Corporación Summer Music Visitanos en Facebook